Quiero contarles, a partir de mañana, Arte, Terapia, Zen, 10 libros para coleccionar, para que ustedes se desestresen, es una colección maravillosa que circula con el tiempo a partir de mañana. Y nos pusimos a pensar en el estrés, en que hay que encontrar el equilibrio de nuestra vida, por eso tenemos una maravillosa invitada especialista, ella es Viviana Aguirre, psicóloga de la Universidad de los Andes y terapeuta alternativa de la Universidad del Rosario. ¡Bravísimo! Viviana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¡Qué bonita estás, elegante! Hay que hablar del estrés, Viviana, ¿por qué nos estresamos tanto? Pues mira, básicamente, Mónica, nos estresamos porque todo el tiempo estamos pensando en entre el futuro y el pasado, y ninguno de esos dos momentos los controlamos, todo el tiempo estamos pensando en lo que no hicimos, lo que nos faltó por hacer, si hubiéramos hecho, y cuando no estamos ahí, estamos preocupándonos. Claro, ¿y cómo hacemos entonces para estar en el momento, en el instante, para disfrutar el aquí y el ahora, pero realmente como un gran presente, como un gran regalo? La idea, ¿cuál es? La idea es empezar a hacer una actividad o una práctica espiritual diaria que nos conecte con el presente. Muchas veces nosotros lo que hacemos es estar en el acelere del día a día y estamos todo el tiempo apagando incendios, como se dice coloquialmente. Pero lo que necesitamos realmente es conectarnos con ese momento presente y eso solamente lo da una práctica espiritual. Cuando me refiero a una práctica espiritual, no estoy hablando de algo religioso, puede estar relacionado con eso, como puede ser la oración, conectarse e ir a misa, las personas que son católicas o ir al culto que cada uno se congregue. Pero una práctica espiritual básicamente tiene dos componentes. Uno, te recuerda cuál es tu naturaleza como ser espiritual viviendo una experiencia humana, es decir, que nosotros debemos estar permanentemente en el equilibrio del aquí y del ahora. Y por otro lado, que nos recuerde cuál es nuestra misión en esta experiencia, que es una misión de aprendizaje. Nosotros todas las experiencias que vivimos son experiencias de aprendizaje. Entonces, precisamente con base en todas estas premisas, lo que se da es como la oportunidad de hacer una práctica espiritual, que es la de colorear. Imagínate eso. ¿Y cómo y dónde surge esa terapia viviana? Pues mira, esta terapia es milenaria, básicamente nosotros lo estamos trayendo de oriente en este momento y se ha vuelto también una tendencia porque en Inglaterra y en Francia, de alguna manera pues como que se empezaron a dar cuenta que colorear es una meditación activa y nos trae como a esa paz interior que nosotros tanto estamos buscando en medio de todo este aceler. Porque estamos concentrados ahí, de no salirnos del borde, de que quede bonito y no tenemos tiempo para pensar en el problema ni en el recibo que hay que pagar el lunes. Estamos realmente disfrutando la coloreada. ¿Esto es lo que llaman un mandala? Digamos que parte de la colección también trae mandalas, pero no solamente los mandalas nos permiten hacer este tipo de meditación. También hay unos dibujos que son hechos de pequeñas figuras geométricas que conforman una figura unificada y hay diferentes temas. Entonces, por ejemplo, mañana vamos a tener el tema de animales, más adelante van a salir flores, vamos a tener tatuajes, figuras geométricas y el domingo pasado la primera publicación que salió el domingo era exclusivamente de mandalas. Hablamos del mundo físico, del mundo mental, del mundo emocional y espiritual. Esos cuatro conjugan en uno solo y se pueden desarrollar a través de este método. Claro que sí, claro que sí, porque tú cuando estás coloreando, estás por un lado integrando tus dos hemisferios cerebrales, estás trabajando coordinación, estás trabajando atención y concentración, pero por otro lado también estás manejando como todo ese potencial creativo que tú tienes y que lo tenías desde que eras muy niño. Yo no sé si a ustedes cuando pequeños les gustaba colorear. Muchísimo, muchísimo. Mientras nuestra modelo muestra el catálogo, yo sigo preguntando, aquí en el sofá de Marcelo. Yo tengo una inquietud. ¿Así? O sea, todo eso pasa en el cerebro mientras coloreamos. ¿Todo tipo de personas lo podemos realizar o está especialmente dirigido a alguien? No, la colección está diseñada para personas adultas, porque los mandalas o las figuras para colorear de los niños son un poco más sencillas, pero cualquier persona que quiera comprar la colección, sentarse a colorear, lo puede hacer. Una persona, un adulto mayor que tiene, por ejemplo, problemas de memoria a corto plazo, una persona que tiene problemas de manejo de impulsos, puede sentarse a hacer. Obviamente, esto es un proceso, ¿no? La primera vez que yo me siento a colorear, muy seguramente no voy a entrar en ese estado zen de meditación activa, sino que es un proceso que se va construyendo día a día y cada día uno va ganando un poquitico más de terreno. Digamos que uno gana terreno y crece individualmente, después uno puede devolverle eso un poco a la humanidad en servicio, en dar, en entregar esa paz que uno gana, compartirla con los demás, porque no nos podemos quedar con ella de manera un poco egoísta. No, la idea es que todos entremos en esa postura de, yo me enriquezco individualmente, pero eso me permite generar un servicio a los demás y el hecho de que yo esté en equilibrio, de que yo me sienta en armonía, empieza a afectar a todos los seres que están a mi alrededor. Eso es fundamental. Debe haber un ambiente especial cuando me siento a colorear, Viviana, de pronto una música especial, unos aromas. O un silencio absoluto. Miren, yo la recomendación que les hago siempre a mis pacientes es que lo primero que uno tiene que hacer cuando aborda este tipo de actividades es poner una intención. Si yo pongo una intención, mi intención es centrarme, mi intención es calmar mis emociones, mi intención es dejar esa pensadera permanente, de alguna manera como que ya tengo claro cuál es el objetivo que voy a lograr. En cuanto al espacio, no es lo mismo que yo me sienta a colorear viendo la novela que estoy viendo por las noches porque no voy a lograr el mismo efecto que si logro hacerlo en un espacio que sea agradable para mí, con una música que también sea agradable para mí, que me tranquilice, me centre. Y finalmente es como permitir que mi intuición empiece a fluir. Hay muchísimas técnicas de coloreado, hay muchísimas maneras de hacerlo para que quede muy bonito y esa puede ser, digamos, que una orientación, pero la invitación que yo siempre hago es permita que su intuición fluya porque de alguna manera ella es la que sabe cuál es el color que usted necesita para utilizar. No hay una limitante, no hay una obligación, usted lo pinta como usted quiera, como lo siente y como lo vaya desarrollando. Exactamente. Para mí es muy especial porque primero soy súper impaciente y la loca de la casa a mí no me deja. O sea, la mente está todo el tiempo. Está todo el tiempo, trato de concentrarme en algo o si estoy orando y como que divago un poco, entonces yo creo que esto es muy bueno. Todas las tendencias espirituales, todas las religiones, por llamarlo de alguna manera, tienen, digamos, ese común denominador. Todas hablan del presente, los metafísicos hablan del aquí y el ahora. La Biblia lo dice, no te vayas allá ni te vayas atrás, vive el momento. ¿Por qué nos cuesta tanto más en occidente que en oriente? ¿Qué tienen en oriente que logran como enfocarse más en el minuto a minuto que no tenemos nosotros y cómo podemos aprenderlo? Yo creo que acá lo que nos pasa es que estamos en una polución mental grandísima. Lo que dice Mónica es muy cierto, la loca de la casa quiere estar en todas partes y traerla como a centrarse, a que se calme, se aquiete un poquitico es un poco difícil. Lo que pasa con el oriente es que ellos llevan miles de años haciendo esta disciplina de centrarse, de estar trabajando permanentemente en el aquí y en el ahora. Nosotros estamos todo el tiempo bombardeados de miles de estímulos. Entonces, estamos ahora con los celulares, con el iPad, con el computador, nos están hablando de un lado, nos están diciendo otra cosa y nosotros permanentemente estamos en ese acelero. Entonces, creo que esta es una invitación que ha venido llegando cada vez con más fuerza a nosotros porque finalmente lo que nos está hablando es de una necesidad que surge muy interior nuestra, muy desde nuestro interior y es aquietese un poquito, pare tanto, acelere y empiece a centrarse un poquitico y a conectarse realmente con usted mismo. Me encanta la doctora. Qué chévere. Quiero decir, me encanta su discurso, me encanta la paz que ella emana. ¿Qué va a hacer esta noche, doctora? ¿Qué? Cuidar a mi bebé. No, no, la voy a preguntar, la voy a preguntar, ¿está preguntando? Porque yo le he dicho, salga conmigo. Yo le hice una pregunta, ¿qué va a hacer esta noche? ¿Va a pintar? ¿Va a quietar su mente? Esta noche voy a cuidar a mi bebé. ¿Y eso es meditar también? Sí, claro. Doctora, muchas gracias, tenemos regalos para la doctora. Ay, qué chévere. Y mañana, nuevo libro, ¿no? Con el tiempo. Claro que sí, mañana y de aquí hasta el 8 de mayo van a estar saliendo todos los domingos una publicación diferente, son 10 libros diferentes, cada libro tiene 48 hojas de diferentes temáticas y vienen con tres colores que son retráctiles, entonces no le tienen que sacar punta ni hacer nada por el estilo, entonces pues la invitación es a que adquieran la colección y a colorear. Muchas gracias. Y la invitación en este momento es a reírnos un ratito. ¿Le puedo dar un beso? No, en este momento. ¿Le puedo dar un beso? Del día de los amigos a ver. ¿Qué beso tan paternal? Ay, Marcelo. Marce, esto me favorece. Esto la hace sensible y tierna a los votantes. Gracias, gracias. Es para le dar otro beso. Vamos a ver los besos de Giovannotti. Ah, qué coyuntural. Yo no lo sabía, ¿eh? Te apuche, gracias. Muchísimas gracias. Actualízate. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.